Si yo no hago una copia, pues, yo no puedo subir los barcos. ¡Ah, no! ¡Puñe a tirarte, a tirarte! ¡El que va a dar pilla, por ejemplo. No va a dar más para que se suminan los árbitros de los cálculos. ¡Y yo estoy ahí! ¡Fa el carro! ¡Fal y yo estoy aquí! ¡Fal y yo estoy aquí! ¡Fal y yo estoy aquí! ¡Gol! 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 ¡Gol!